Persona Padres Yo Tú Nosotros Madre Padre Hermana Hermano Bebé Abuela Abuela Abuelo Abuelo Tía Tía Tío Tío Primo Primo Hija Hija Hijo Hijo Persona Persona Gente 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 Niña Niña Niño 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 Mujer Mujer Hombre 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 Dama 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 Caballero 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 Novia 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 Novio 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 Profesor 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 Director Director Doctor 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 Enfermera 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 Conductor 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 Actor Actor Actriz Actriz Pailarina Pintor Fotógrafo Músico Cantante Pianista Violinista Presidente Juez Policía Bombero Científico Arquitecto Atleta Atleta Reportero Reportero Cocinero 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 Empresario Empresario Combinero Empresario 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 Gracias por ver el video.